Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguramente ustedes recuerdan que en pasados días, en pasadas semanas, hemos estado con adolescentes de ecoclubes, quienes nos han informado el trabajo que vienen realizando cuidando el medio ambiente y la importancia de la educación en el medio ambiente. Estas actividades, las cuales son iniciadas... ...a cada uno de estos detalles para que su barrio, su zona, pueda sumarse a estas iniciativas, las cuales están teniendo los jóvenes para el cuidado del medio ambiente. No solamente hoy para nosotros, sino también el día de mañana y para las nuevas generaciones. Para ello quiero presentar a Fabiana Juárez Angulo, quien es representante de ecoclubes Granitos de Vida, que nos está acompañando en esta oportunidad y con un tema muy particular y con una polera que también tiene un color muy particular y lo conoceremos por qué a continuación. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estás? Mi nombre es Fabiana. Como ya lo dijiste, yo soy parte de los ecoclubes Granitos de Vida. Ya voy tres años en este ecoclub y como sabrás en el Instituto de Educación Bancaria existen distintos grupos de ecoclubes y cada uno nos diferenciamos por las poleras. Los colores. Exacto. Nosotros, por ejemplo, la mía es verde, que significa la responsabilidad y el comportamiento hacia el medio ambiente y hacia el arbolado. Existen distintas poleras del color azul, rojo, negro, que cada una con diferente significado ayudan al medio ambiente. Y justo estás de color verde como el nombre del programa. Lado verde. Exacto. Cada polera tiene un significado. Por ejemplo, las azules que son del medio ambiente, de los océanos. La tuya simplemente representa a lo que es el arbolado, lo que es la reforestación, el cuidado de los árboles. Entonces, son estos aspectos, ¿cierto? Exacto. Es el cuidado al medio ambiente, pero más al respecto de los árboles. Por ejemplo, este primero de diciembre están yendo nuestros compañeros mayores de los ecoclubes a la autopista a plantar árboles. ¿Van a ir ustedes también? El 8 de diciembre. El 8. O sea, la siguiente semana. Exacto. Ya están yendo los del primero de diciembre los ecoclubes mayores y nosotros vamos después, seguidos de ellos. Te veo muy emocionada cuando me hablas de todo lo que es el cuidado del medio ambiente, no solamente para la actividad que ustedes vienen realizando, sino porque lo van replicando con los más pequeñitos de la casa y gracias a ustedes también es que los adultos llegamos a comprender muchas cosas y a cambiar ciertos hábitos en nuestra vida. ¿Qué es lo que significa para ti realizar este tipo de actividades? Y ya estos tres años, además. Sí, supongo que cuando entramos a los ecoclubes es por conciencia propia. El voluntariado. Y cuando, digamos, ves a personas en la calle botando basura, tú misma ya tomas conciencia y le dices que no es lo correcto que está haciendo o que lo guarde la basura en su bolsillo o que vaya a buscar un basurero. O tú mismo ya tomas la conciencia de no botar la basura y cuidar el medio ambiente. Porque nosotros necesitamos una imagen verde en nuestro futuro y no todo con ladrillos al decirlo. Claro, tiene que tener otro aire, un aire fresco. Además que los árboles son el pulmón también. Exacto. Y es por eso que hay que cuidarlos. ¿Qué tipo de actividades son las que vienen realizando? Porque a lo largo de todo el año tienen varias actividades. Sí. ¿Cuáles son estas actividades que hacen? Y ahora que ya estamos terminando este 2018, muy aparte del plantado de los arbolitos en la autopista, ¿tienen planificado hacer alguna otra actividad? Sí. Te comento que hace una semana atrás el Ministerio de Educación está de la mano con los ecoclubes y vinieron a enseñarnos el plantado de los árboles, de qué herramientas necesitamos o cómo podemos ayudar a la plantación de los árboles. Así, después otras actividades, el reciclado de plásticos, de botellas PET, al decirlo. Así, lo volvemos en macetas o los volvemos en algo que nos pueda ayudar y beneficiar a nosotros, sin nosotros botar, más bien reciclando. Y no generar más residuos, reciclar y reutilizar. Exacto. Es importante, es uno de los aspectos muy importantes que también les están abordando ahora. ¿Van a tener alguna actividad específica a la que, por ejemplo, otros estudiantes, otras personas de tu edad también se puedan sumar? Diferentes barrios, personas adultas. ¿Yo también nos podamos sumar a estas actividades? Sí, esto del plantamiento de los árboles en la autopista es voluntariado también. Y pueden ir papás, personas, hasta se puede plantar en los barrios. Estamos también de la mano con Fundeco, es una asociación de la ecología, al decirlo así, donde ayuda igual al medio ambiente. ¿Qué es lo primordial para plantar un arbolito? Porque muchas veces uno dice, es fácil, tengo que plantarlo, lo dejo, termino y me voy. Algunas personas lo vemos fácil. Yo cuando era más pequeña, yo solamente es plantar una semilla y regarlo. ¿Y no es fácil? Al decirlo no tanto, necesita también de su delicadeza, cada planta tiene su delicadeza. Primero, a ver, yo les voy a explicar que hay que armar un hoyo de 40 centímetros por 40. Ya. Después poner la planta y palparla poco a poco con la tierra. Y que esté recta. Exacto, hay que ponerle un palo o algo que pueda ayudarla a que a su crecimiento sea recta y que no se vaya doblando. Que no se desvíe. Exacto. Ahora, el clima también es importante, el tema del riego, ¿no? Sí. ¿Todas esas cosas ustedes aprenden también? Sí. Es, como tú lo dices, nosotros aprendemos a plantarla, qué días podemos regarla, qué días tenemos que sacarla al sol. Porque algunas veces cuando lo ponemos el agua se puede ahogar y se puede morir. Por eso nosotros tenemos que tener primero el aprendizaje y debemos aprenderlo correctamente. Cómo hacerla crecer una planta de una forma correcta. ¿Y tú crees que en esta época la juventud está tomando mayor importancia en lo que son este tipo de temas, este tipo de actividades? Porque cada vez sí son más los jovencitos, pero tú que estás más en esto, que estás interactuando con ellos, ¿crees que sí se está tomando conciencia, que se está tratando de cambiar, que estamos cuidando un poco más? ¿Qué nos falta? Yo creo que sí estamos ya entrando más a ese mundo en que nosotros tenemos que salvar nuestro propio planeta. Porque ya estamos viendo que nosotros hemos causado mucho daño y ahora lo queremos reparar. Y supongo que eso está bien, ya que poco a poco vamos salvando más y más nuestro planeta. Y primero, yo veía niños ahí, por ejemplo en mi eco club, los más pequeñitos. Quiero plantar un árbol así, con esa ilusión tan bonita de, sí, quiero plantar y ayudar al planeta Tierra. Y con esa idea van creciendo y van ayudando también al planeta. En nuestro eco club, en el bancario, en nuestro Instituto de Educación Bancaria, ya somos más de 250 jóvenes. ¿Actualmente? Sí, más de 250 personas, jóvenes, niños, que estamos en esto de los eco clubes por voluntad propia. ¿Cómo se pueden sumar? Si yo quiero formar parte también de los eco clubes, ¿cómo hago? Bueno, supongo que a nosotros, me venían a mí a decir, quiero entrar a los eco clubes. Yo, yo, claro, pueden entrar, es un gusto más bien, porque las recibimos con las manos abiertas. Más bien es una ayuda que nos están dando. Sí, faltan manos. Porque los profesores, dirección, todos pueden ir a, pueden ayudarnos igualmente, nos ayudan. Y eso está bien, porque así todos tenemos conciencia de nuestros propios actos. ¿Qué otros colores de poleras tienen? Aparte del verde, ¿tienen un amarillo? ¿Un amarillo? Sí, amarillo, que significa de los plásticos, del reciclado de los plásticos. De las botellas PET, por ejemplo, lo que hablábamos, limpieza, ya. Después, el azul, que es el cuidado del agua, ríos, lagos. Después hay uno que recién se integró de los más pequeños, que son los rojos, que son, ellos dijeron, nosotros queremos ayudar y enseñar a los más pequeños. Y ellos son, al decirlo, los profesores de los eco clubes. Ya. Después tenemos el azul marino, que es la responsabilidad del aire limpio. Ah, ya. Por ejemplo, antes se veía, ¿no?, volar en el clima, en el aire. Bolsas. Exacto. Eso tratan de ya no, que ya no estén acá las bolsas volando o cualquier tipo de residuo. Claro, porque van a los bosques, a los lagos, a los océanos. ¿Has pensado estudiar algo que esté relacionado con el medio ambiente el día de mañana? Mmm, con honestidad sí, lo he pensado en ingeniería botánica. Sí, ay, gracias. Le he pensado porque, como te digo, todos tomamos conciencia de lo que estamos haciendo. Y a veces también yo decía, voy a estudiar para ser periodista y así mientras ayudar a la gente. Claro. Hacerles ver por la tele, por la radio, que ellos mismos tomen conciencia, porque a veces te guías por lo que hace en la tele. Es cierto, es cierto. Sí, pero si estás enfocada en lo que quieres hacer, yo sé que lo vas a hacer muy bien porque te veo muy entusiasta con esa energía, además con un brillo en los ojos único. Gracias. Cuando hablas de estas actividades que haces y se nota que te gusta mucho no solamente hacerlo tú, sino también enseñar a los más pequeñitos, a los demás, formar parte de estas diferentes actividades. Actualmente son más de 200 los voluntarios y habrán actividades hasta fin de año. ¿Puedo ir también? Ay, claro, súmate. Todos aquí estamos invitados. Exacto, todos vengan. Muy bien. Eso. ¿Y qué más te cuento? Te cuento que yo a mí me han regalado del Ministerio de Agua una acelga, una plantita de acelga y ya está así la planta. ¿En serio? Está gigante, sí. La vamos a traer entonces en una siguiente oportunidad para ir mostrando el crecimiento. Va a ser la plantita nuestra. Ya, claro, está bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. De verdad te agradezco el tiempo. Te felicito también por este trabajo que estás realizando como adolescente enfocada en este tipo de actividades que es para nuestro bien y para el día de mañana también. Muchísimas felicidades. Gracias. Fue un gusto. Que tengas una linda tarde. Gracias. Hasta una próxima. Permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos unos instantes ya estas actividades usted también puede sumarse. Ya regresamos.